Se juntaron los lunáticos, eh, lanzo barras de este lático, oh, vueltas al sonido clásico, oh, sí, cuatro cerúculas, vale, ya paro, mira como me lo chano, hermano, a pulso con los años me lo gano, underground como restes de árboles nos comunicamos, worldwide, hip hop for life, salud para todos los OGs, guru rest in peace, el fabuloso Chi está en el beat, el Robert con sus mobis, en el mix, lo traemos noventero solo para ti, no nos gusta salir en fotos, no vendemos nuestra imagen, loco, nada de Lexus ni Rolex de oro, no tengo ni el carnet de conducir, tronco, sigo, mira, bajo perfil, como Rose en los Knicks, cero, de postureo, no te miento, pri, la vida gratis, ¿qué te parece esto? A nosotros no nos importa que te importe. Juegan al son del compas, con pasión, compas, sin presión, tienen las bombas, contra la depresión, boom, va, contra la depresión, buen fan. R.A.P. sin corte, no te apartes, no te cortes, la dejo suelta, va, llena mi lengua, va, como una ballena, después de comer krill y pececillos, no hago castillos de arena, no creo en la trena, como forma de condena, estos nazis no odian mi piel morena, odian mi cartera llena de fotos, los gafos, tu gato, me datos, me das datos, quiero saber a qué hora pasa el tren, si quieres ven, si quieres pilla ventanilla, si quieres Berlín, o ver lindos paisajes, o ver los equipajes, mejor no cargar con algo que sobra desde que empezó el viaje, pasajero de bulto, ligero, culto al lenguaje, extranjero a cambiar de luz, dolor en el alma, a soltar la cruz, a buscar dentro la calma que fuera no encuentra, a veces lejos, a veces cerca, nace de las cenizas, como ave fénix, como ver felicidad en la ciudad, y si te fijas, a ver la aila en el aura del que baila, y conmueve con su mueve, mueve, aunque llueva, aunque nieve, aunque da camino, los pies pisando el cielo, desquitando como el hielo y deslizando lo impuesto, y los impuestos sobre el suelo, estando dispuestos a perder antes que más perder, esto ya es un merder, y caro por la matrix, la vida es gratis, te suena raro, pues es así, autogestiona el arte, de amordarte y desamordazarte, no eres mutante, solo de tu mente presa, si no expresas tu pensar, sea cual sea la idea, sea cual sea la tuya, y si es esa tu pieza, pues sigue la trenza, y déjala suelta. Reconecto con la fuerza, ella me calma, es la certeza, la que emana, mantén la llama, mano se apagará si ves la luna, ella te guiará, es de la noche la guardiana, quiso aparecer y suele padecer de no ver lo que de sí mismo carece su ser, yo como María Magdalena, melena morena santa con algún problema, y amantes de los noventa inyectándolo a mansalva, que solo el rap nos salva, y así me va, somos fuego expulsando lo aprendido, aunque a veces lo olvido como aquel dormido, y cuatro voces resonando rumbo a tus sentidos, hoy tengo frío y por la calle se me caen los mocos, con tanta gana de soltar lo que si no canto lo grito, noto como se expande el palpito, esta haciende el nivel de conciencia, la profecía, asiento de noche, observo desdía, pata de cabra, inyecta la seta, tu mundo da la vuelta, Héctor hermano, déjala suelta. Déjala suelta. Déjala suelta. Déjala suelta ya, que no revuelta, cogí la espumadera y le pegué cien vueltas, mira a mamá sin reventar la yema, ten cuidado, no la toques que mi rima quema, me he pasado cinco horas pa' sacar este tema, no me habría expirado si no fuera por estos mentales, y por el freaky phone que este DJ no se inyecta, desprende el material y únete a esta secta, este best ya te la suelta, de una manera suave pa' que explote tu sencera, no tenía ideas así que me fui de fiesta, para desfogar y conectar con mi conciencia, desde la mañana me pude dar cuenta que había desconectado y estaba en otro planeta, no fue por el ron, ni la canalla, ni la absenta, tengo que soltarlo porque el pecho me revienta, que hay sinceridad, amor, respeto y paciencia, la vida es gratis, hagamos piña a peña, y al mono leña, coño pa' mi mono, un leño, maño, rollo caribeño, a veces sueño que me hago el moño, levanto el puño y se cae España, despierto ñoño, extraño al niño que llevo dentro y bailando, bailando, bailando lo encuentro, bailando el son del compás, con pasión, compás, sin presión, tiren las bombas, contra la depresión, boom-bap, contra la depresión, buen-fag, bailando el son del compás, con pasión, compás, sin presión, tiren las bombas, contra la depresión, boom-bap, contra la depresión, buen-fag. Gracias por ver el video.